Dentro de estos primeros meses de gestión, el tema de la emergencia alimentaria, la situación que está ocurriendo en los barrios, ¿crees que se puede realizar algún consenso dentro del Consejo Deliberante para poder llegar a tratar estas temáticas? Yo creo que sí, ahora ya teniendo esta apertura en el día de hoy, creo que vamos a avanzar en ya tener la comisión para poder tratar la emergencia alimentaria. Yo creo que todos los concejales de acá de Viedma sabemos cuál es la situación que vive la gente dentro de los barrios y yo creo que sí, que va a haber consenso, que hay que trabajarla porque obviamente es un proyecto en el cual no solo aplica a bajar alimentos para los comedores o una tarjeta con alimentos, sino trabajar todo esto que también el Intendente hablaba de las capacitaciones hacia la preparación de alimentos y demás, pero también hacer hincapié en que hay muchos lugares en los cuales la manipulación de alimentos y la gramatología y todo eso también tenemos la otra pata en la cual en barrios populares donde trabajamos no tenemos agua potable. Muy bien, por último te quiero consultar si pudiste participar de la reunión con representantes de la Cámara de Comercio. Sí, la verdad que participé, yo solamente a veces me pregunto que si ellos están mal siendo comerciantes, ¿qué queda para la parte que a mí me toca representar? Donde también tengo trabajadores ambulantes, donde también hay compañeras y compañeras que salen todos los días a vender una torta frita, un pan. O sea, hay como... obviamente que estoy de acuerdo en todo lo que plantean los comerciantes porque pagan impuestos y demás, pero creo que tenemos que desde el municipio cómo hacemos para organizar y ordenar a todos los trabajadores y trabajadoras con las ventas. O sea, tanto un comerciante dentro del centro como un compañero que sale a vender medias o bolsitas en un lugar pero necesitar un registro de todo eso. Un discurso interesante, me parece que se centró mucho en la problemática nacional que por ahí al vecino de Viedma le interesa más la cuestión diaria con propuestas que la verdad que parece que valen la pena. Excelente, ¿algún punto en específico que te haya llamado más la atención? Sí, te decía, me llamó mucho la atención el tema de la planificación porque me parece que es urgente, habló de la cuestión de los espacios verdes que también me parece que es urgente, o sea, tenemos espacios verdes que son espectaculares como es la costanera que todos reconocemos pero también vemos que el resto de los espacios, sobre todo en los barrios por ahí más alejados del centro de la costanera de Viedma están necesitando trabajo y cuidado. Así que bueno, en ese sentido estamos también trabajando nosotros desde el bloque en un proyecto de arbolado público urbano y en un proyecto de padrinazgo de espacios verdes para que no solamente el municipio se involucre en eso sino también los vecinos y los privados. Por último, te quería consultar si pudiste participar de la reunión con representantes de la Cámara de Comercio. Participamos ayer en la reunión, fue una reunión muy interesante también con muchos puntos a trabajar, muchas de las cosas que se trabajaron o que se dialogaron ayer son, hoy justamente el Intendente hizo algunos anuncios que ya se habían hecho en alguna oportunidad pero que por ahí costó llevar a la práctica como es el tema de la informatización y de las habilitaciones más ágiles así que bueno, esperemos que se concrete.